Existen millones de maneras de ganar un millón de dólares y en este vídeo vamos a ver cómo lo hizo el multimillonario rebelde Richard Branson. Cuando dejó la escuela secundaria su director le dijo vas a convertirte en multimillonario o acabarás en la cárcel y curiosamente ambas cosas se hicieron realidad. Con un patrimonio neto estimado de 3.000 millones de dólares Richard Branson tiene mucho que decir sobre cómo le gusta hacer negocios. Así que veamos qué puedes aprender de esto. Bienvenido a ferreidea.com. Así es como puedes hacerte rico según Richard Branson en una serie de ferreidea.com. No inicies un negocio si realmente no quieres. Primero que todo no inicies un negocio si realmente no quieres. Vamos a comenzar aquí con algo que mucha gente necesita escuchar. Similar a Mark Cuban a quien cubrimos en un vídeo anterior Richard Branson cree que debes creer al 100% en lo que estás haciendo porque si no estás orgulloso de tu idea y no crees en ella porque alguien más lo haría. Muchas personas se embriagan con la idea de ser emprendedores pero producen sólo cosas a medias que no tienen ningún valor para nadie. Si haces algo que realmente te importa estarás en una mejor posición para encontrar clientes, conectar con ellos y mantenerlos regresando. Así que el primer consejo es comenzar con algo que realmente te interese y en lo que estés lo suficientemente involucrado como para crear un gran producto. Sé valiente cuando sea necesario. El siguiente paso es que debes ser valiente cuando sea necesario. Richard Branson cree que cualquier aspirante a empresario necesita ser optimista primero porque iniciar cualquier tipo de negocio es esencialmente una apuesta y necesitas poder ver el vaso medio lleno para perseverar. Al final del día aquellos que se sientan en la banca no deberían molestarse. Aquellos que toman la iniciativa tienen éxito. El éxito no viene solo. Necesitas ser lo suficientemente valiente para salir y agarrarlo. Y también estar bien con la idea de que podrías perder tu oportunidad. Branson tuvo muchos negocios fallidos. Incluso en años recientes la pandemia lo puso en una posición donde podría perderlo todo. Pero eso es un hecho en el mundo de los negocios. No todo funciona como esperas, pero eso no debería detenerte de ser lo suficientemente valiente para tomar tu oportunidad. Haz un gran producto primero. Richard Branson cree que la razón por la cual la mayoría de los negocios fallan es porque están configurados para ganar dinero, no para hacer grandes productos. Ahora, por supuesto, un negocio necesita ser rentable para seguir existiendo. Pero hay una gran diferencia entre ganancia y producto. Cuando te enfocas solo en la ganancia, terminas recortando la calidad de tu producto para vender soluciones a problemas que tú mismo creas. Por eso tu teléfono ya no viene con cargador. Pero cuando te enfocas en crear un gran y terminado producto, es mucho más fácil entender y conectar con tus clientes y hacer crecer el negocio de forma natural. Verás, los grandes productos son pocos y distantes en estos días. A medida que las megacorporaciones se hacen más grandes, el poder de decisión se roba de las personas creativas por los accionistas y esto podría ser una oportunidad. El mundo necesita cosas simples que realmente funcionen. Encuentra personas mejores que tú. Lo has escuchado un millón de veces antes. Encuentra personas mejores que tú y haz que hagan el trabajo, pero hay una cosa que falta en este dicho y hasta ahora muy pocos emprendedores verdaderamente exitosos lo mencionan. Verás, si quieres trabajar con personas más inteligentes que tú, también necesitas darles una buena razón para trabajar con alguien más tonto que ellos. Branson dijo que una compañía es simplemente un grupo de personas. Las personas no son diferentes de las flores. Si riegas las flores, florecen. Si elogías a las personas, florecen. No puedes esperar que las personas hagan su mejor trabajo si no les das nada valioso a cambio. Y eso no significa dinero. Significa entender qué los motiva, qué necesitan para hacer un gran trabajo y por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchos aspirantes a empresarios contratan empleados solo para esperar que estén en la cima de su juego porque eso es lo que está escrito en el contrato. Pero en la vida real, oh, no funciona así. ¿Cómo mercadear? Hay dos razones por las cuales Richard Branson actúa de la manera en que lo hace. Una es porque realmente disfruta de la vida y no se toma a sí mismo demasiado en serio. Pero en segundo lugar, también es una estrategia de marketing que uno de sus mentores le enseñó. Úsate a ti mismo. Haz el ridículo. De lo contrario, no sobrevivirás. Eso es lo que Sir Freddie Laker le dijo cuando Branson empezó Virgin Atlantic. Verás, las probabilidades de tu éxito dependen de cuántas personas escuchen sobre ti y tu negocio. No importa si creas el producto conocido por la humanidad si nadie escucha sobre él. Y en un mundo que busca cada segundo, de tu atención, el marketing se ha vuelto bastante difícil y no todos tienen millones de dólares para gastar en anuncios en vallas publicitarías y, incluso entonces, Branson sabía que no podía competir con otras corporaciones en presupuestos de marketing. Así que él mismo se convirtió en el marketing para su propio negocio. Hizo todo lo posible usando su propia imagen para poner el nombre de la compañía en frente de los periódicos y lo llevó a grandes extremos. Cuando Virgin Airlines finalmente obtuvo permiso para usar el aeropuerto de Heathrow, la competencia no estaba feliz, por decirlo menos. Incluso los llamaron piratas. Entonces, ¿qué hizo Branson en respuesta? Bueno, fue a las cuatro y media de la mañana vestido como un pirata. Cubrió un jet de exhibición de British Airways con la marca Virgin e hizo una sesión de fotos. La habilidad de hacer marketing con un presupuesto limitado puede, por sí sola, hacerte ganar millones de dólares. Encuentra tu diferenciador. Cuando Branson comenzó Virgin Airlines, su principal objetivo era no ser expulsado del negocio por las aerolíneas ya establecidas. Cuando su mentor Freddy Laker comenzó Laker Airways, solo duró un año y eso fue porque British Airways, el gigante en el negocio de las aerolíneas, hizo todo lo posible para eliminar a la competencia. Verás, Freddy Laker esperaba que las tarifas bajas fueran suficientes para competir con otras compañías. Pero lo que pasó fue que British Airways bajó sus precios, incluso más bajos que los de Laker, porque podían permitírselo y solo necesitaban hacer eso, hasta que Laker Airways se declarara en quiebra, lo cual no tomó mucho tiempo. Ahora Branson descubrió que simplemente tener precios más bajos no era suficiente para competir en el mercado. Iniciar un negocio con tu único diferenciador siendo un precio bajo te pone en una posición donde la corporación tiene una forma muy simple de sacarte del negocio, así que necesitaba encontrar un diferenciador, algo que la competencia no pudiera replicar y cómo venía del negocio del entretenimiento sabía exactamente lo que funcionaría. Comenzó a ya organizar fiestas durante los vuelos, contrató masajistas, comediantes e incluso malabaristas para mantener a la gente entretenida durante su vuelo. Resultó ser el diferenciador justo para distinguirlos. Sé tu propio cliente. Richard Branson no hace reuniones de junta. De hecho, dijo que no ha estado en una reunión de ese tipo en más de 50 años. Es todo solo papeleo y otras cosas que no ayudan al cliente final. En su lugar, lo que le gusta hacer es experimentar cada parte de su negocio puramente como un cliente para ver qué se puede mejorar y qué se puede hacer mejor. Incluso cuando fue al espacio y se convirtió oficialmente en astronauta, dijo que la principal razón por la que lo hizo, además de la increíble experiencia, fue para probar de primera mano lo que pasarán sus futuros clientes. Y de hecho, cuando aterrizó tenía una lista de 35 cosas que necesitaban mejorar. Cosas como asientos personalizados para adaptarse a cualquier tipo de cliente. Un cinturón de seguridad más automatizado, asientos codificados por colores para que las personas pudieran encontrar más fácilmente el suyo mientras flotaban en gravedad cero y así sucesivamente. Dijo que la mayoría de los líderes viven toda su vida profesional en oficinas cuando su verdadero trabajo necesita hacerse en el campo. Comienza con un círculo a tu alrededor. Richard Branson tiene un mantra donde debes comenzar con un círculo a tu alrededor y dentro de ese círculo estás solo tú y asegúrate de estar sano, equilibrado, bien descansado y viviendo una buena vida. Y luego extiendes ese círculo a tu familia inmediata y ves cómo puedes ayudarlos. Y luego lo extiendes a tu comunidad. Y si tienes la suerte suficiente, puedes extenderlo a todo tu país e incluso al mundo entero. El punto de esto es enseñarte a siempre hacer el bien porque él cree que la única razón por la cual una compañía debería existir es para mejorar la vida de los demás. Y si siempre tienes esto en mente, desbloquearás un nuevo nivel de energía que alimentará tu felicidad. Siempre se puede hacer mejor. A lo largo de su carrera empresarial, Richard Branson buscó cosas que se pudieran hacer mejor desde su sello discográfico, convertido en imperio que proporcionaba todo para los artistas, hasta sus negocios de transporte cuidando mejor de sus clientes y muchas otras empresas. Entendió que si tu objetivo es hacer las cosas mejor, eventualmente tendrás éxito y este es probablemente uno de los mejores puntos de la lista. No hay nada que esté hecho a la perfección y probablemente nunca lo habrá. Pero si tus intenciones son buenas y pones mucho esfuerzo, las posibilidades de que suceda algo grandioso aumentarán. Y por último necesitas divertirte. Diviértete mi amigo. Branson es uno de los pocos empresarios que cree que los negocios deben ser divertidos. De hecho, piensa que es crucial y parte de la razón por la que pudo encontrar el éxito. Quieres sonreír y divertirte, tu personal quiere sonreír y divertirse y tus clientes también quieren sonreír y divertirse. Así que realmente no hay razón para que eso no suceda. Cuando tomó una parte del British Rail en el Reino Unido, que anteriormente era administrado por el gobierno, todo el personal estaba desmoralizado y lo primero que hizo fue invitar a todos a su casa de campo para una fiesta de su vida. Estamos hablando de 10.000 personas. Montó carpas, bandas, había parques infantiles para que las personas pudieran traer a sus hijos y quedarse toda la noche. Y básicamente organizó un pequeño festival para toda la compañía. Y seguramente eso aumentó la moral en toda la empresa. Dijo que tú como líder deberías ser el primero en subir a la barra o el primero en saltar a la piscina con tu ropa puesta. Y eso es porque necesitas permitir que las personas se relajen y se diviertan porque sólo entonces podrás conocer a sus verdaderos seres. Definitivamente es un enfoque diferente y bastante refrescante de cómo la mayoría de los emprendedores altamente exitosos llevan sus negocios. Entonces, ¿qué piensas Ferreidea? ¿Qué parte resonó más contigo? Estamos curiosos por saber. Esperamos que encuentres útil este vídeo. Si es así, echa un vistazo al resto de esta serie haciendo clic en el enlace en la descripción. Nos vemos aquí la próxima vez. Cuídate. ¡Gracias!